Este episodio número 30 El episodio latino He agradecido Tenemos aquí una persona muy especial Que es Maylen Fontes Maylen Fontes es Es un investigador de la Universidad de Lund En Suecia Aparte de eso es el máster En nutrición humana Y está sacando su doctorado En esa universidad En nutrición humana O sea tenemos bastante que aprender Y también Maylen Fontes Ha sido Conferencista En Access to the Foundation Y en varios Programas Que hemos visto Y lo seguimos bastante Muchas Felicidades Yo creo que tienes una excelente carrera Maylen por adelante Y te damos la bienvenida por acá Muy buenas tardes Buenas tardes José Buenas noches Maylen allá en Islas Canarias Hola Buenas noches Buenas noches desde aquí Y buenos días para ustedes en Latinoamérica Y para todo el resto del mundo Que nos pueda ver De habla hispana Muchas gracias Muchas gracias por la invitación A este Hangout En arroba Pablo Latino En Twitter Y bueno Empezamos con el tema de Maylen Él nos va a hablar Primeramente en este programa De las limitaciones que tiene la ciencia De la nutrición actual Al no considerar la evolución Y bueno Junto con saludarlo Le hago la bienvenida Y que comience Muy bien Bueno Voy aquí a compartir la pantalla Muy bien ¿Se ve mi pantalla? Sí señor Sí se ve Perfecto Muy bien Bueno Antes que nada Como muy bien ha dicho Isa Ahora mismo Voy a empezar una primera parte Donde quiero explicar Por qué hay tanta controversia En la ciencia de la nutrición Por qué Lo que parecía hace unos años Que estaba claro Hoy no está tan claro O incluso Recomendaciones que se contradicen Y creemos Las personas que estamos interesados En cómo afecta Nuestra genética Y la evolución En nuestra forma de comer Creemos que Uno de los problemas Es que no se tiene en cuenta La evolución En nuestra fisiología Entonces Bueno También sé que hay diferentes tipos de público Que nos escuchan hoy en directo Y que podrán escuchar la grabación posteriormente Intentaré dar un lenguaje Para que todos nos entendamos Entonces Las llamadas finales de la civilización Como las enfermedades cardiovasculares La diabetes La obesidad O incluso las enfermedades autoinmunes Ahora mismo Están alcanzando proporciones pandémicas Eso es obvio Y por ejemplo La aterosclerosis Que es la principal O se cree que es la principal causa De las enfermedades cardiovasculares Sigue siendo un tema de gran debate A pesar de que llevamos 60, 50, 60 años Investigando las posibles causas De la aterosclerosis Y a pesar de que cada vez Sabemos más de biología Cada vez sabemos más Rutas bioquímicas Cada vez aparecen Nuevas Proteínas Enzimas Receptores Que parecen ser Que tienen un papel Importante La aterosclerosis La realidad es que A día de hoy Todavía Hay mucho debate Y no hay un consenso En cuanto al factor Causante principal De la aterosclerosis De las llamadas De la civilización Y como posteriormente Enseñaré En algunos estudios Basarse En los factores De riesgo Tradicionales No siempre Es suficiente Para evitar Tener enfermedades Por ejemplo Cardiovasculares Entonces Nos hace falta Algo más Y posiblemente La evolución Nos aporte Algunas pistas Interesantes Para poder Sobre todo Desarrollar Estudios de intervención Con otra perspectiva Y optimizar Los recursos Económicos Y de tiempo Y La realidad Es que La base De las recomendaciones Actuales Está hecha En base A la epidemiología Ya en otros programas Tanto Pedro Como Jorge Bentín Han hablado De la limitación De la epidemiología Para aquellos Que no Hayan escuchado Los programas Anteriores La epidemiología Establece Asociaciones O relaciones Entre diferentes Variables Pero La epidemiología No puede establecer Causa y efecto Y muchas de las recomendaciones Que tenemos actualmente En cuanto a la nutrición Vienen de estudios Epidemiológicos Y es de ahí Principalmente De donde deriva La gran confusión Que tenemos Hoy en día En cuanto a Cuál sería La dieta óptima Para el ser humano Entonces aquí Vemos por ejemplo El plato saludable De la escuela De salud pública De Harvard Y vemos aquí Tengo señalado En este recuadro rojo Whole grains Cereales integrales Entonces una parte Importante En este caso Vemos que sería Aproximadamente Un 25% De la energía Debería derivar De los cereales integrales Cuando vemos Por ejemplo My plate Que son las recomendaciones Nutricionales Del gobierno De Estados Unidos Vemos de nuevo Que los cereales Forman una parte Importante Y cuando vemos La nueva Rueda de los alimentos La sociedad española Dietética Y ciencia de alimentación Vemos que también Aquí en el lado Superior izquierdo Los cereales El pan La pasta También forman Una parte importante Y aquí vemos Y era que había Una asociación Entre el consumo De grasa Especialmente De grasa animal Y el riesgo De muerte Por enfermedad cardiovascular Entonces Él vio una asociación En diferentes países Donde aquellos países Donde más grasa animal Consumía Había más riesgo De muerte Por enfermedad cardiovascular Hay muchas limitaciones En este estudio Y hay mucha Información al respecto Como que por ejemplo Excluyó De su De su Análisis A ciertos países Pero en general Lo que vio es que Los países Que consumían Menos grasa animal Y más producto De origen vegetal Tenían una prevalencia Menor de enfermedades Cardiovasculares Entonces A partir de ahí Se Se forma el paradigma De que la grasa animal Es peligrosa Que los aceites Vegetales Son protectores Y que los cereales Integrales La fruta y la verdura Son Componentes De la alimentación Que reducen el riesgo Cardiovascular Ese es el paradigma Que Actualmente En muchos estudios De intervención Se sostiene Muchos estudios De intervención Diseñan el estudio Para demostrar Esta hipótesis Para continuamente Intentar demostrar Esta hipótesis Aunque ahora veremos Si Cuáles son Los resultados Pero Gran parte De la confusión Que tenemos hoy en día Viene De esta información De Ansel Keys Donde vio Que Por ejemplo Los países mediterráneos Comparados con los países Del norte de Europa O con Estados Unidos Había Una menor mortalidad Entonces Esto es una observación De la cual no podemos Establecer Causa y efecto Vemos que hay una relación Entre Consumo de grasa Y mortalidad Por enfermedades cardiovasculares Esto no quiere decir Que la causa De las enfermedades Cardiovasculares Sea la grasa animal Y recientemente Se ha publicado Un meta-análisis En Anals of Internal Medicine Donde han Donde sugieren Los autores Que las recomendaciones Actuales Deberían reformularse Porque no hay Suficiente evidencia Para apoyar La recomendación De reducir El consumo De grasa Para disminuir El riesgo De enfermedades cardiovasculares Entonces Hoy en día Estas recomendaciones Antiguas Se están Modificando Poco a poco Y Están apareciendo Estudios Muy interesantes Bueno En cuanto A los estudios Epidemiológicos Este es un caso Que ya Pedro lo nombró Pero bueno No viene mal Recordarlo También había Una relación Entre La terapia hormonal Sustitutiva Y El riesgo De enfermedades Por ejemplo Cardiovasculares O diferentes tipos De cáncer Entonces Vemos que En base a la epidemiología La mayor parte De la evidencia Apoya de manera Muy fuerte Un efecto protector De los estrógenos Que es improbable Que sea explicado Por factores de confusión Entonces La epidemiología Lo deja clarísimo Pero Cuando se hace El primer estudio De intervención Que es el Women's Health Initiative Demostraron que Había un aumento Del riesgo De enfermedad coronaria Cáncer de mama Ictus O embolismo pulmonar Y que los riesgos Superaban Y que los riesgos Superaban claramente A los beneficios En cuanto a la terapia Hormonal Sustitutoria Entonces Esto es un claro Ejemplo De que No siempre Las asociaciones O relaciones Que se observan En los estudios Epidemiológicos No siempre se corroboran Posteriormente En los estudios De intervención O incluso Lo contrario Y Repito una vez más La gran mayoría De información Y de recomendaciones Actuales Están ellas En base A estudios Epidemiológicos Y no todas ellas Han sido Demostradas Por estudios De intervención Y este es principalmente El problema Que tenemos hoy en día Pongo otro ejemplo Por ejemplo Vemos que La epidemiología Deja claro Que hay una Asociación inversa Entre Los niveles Sanguíneos De vitamina C Y el riesgo De mortalidad Pero Cuando se hace Un estudio De intervención Ven que Hay un aumento De la mortalidad Entonces Aquí vemos que Una vez más La asociación Inversa Entre vitamina C Y mortalidad Cuando se hace Un estudio De intervención Se demuestra Justo el efecto Contrario Por eso Recomendamos Que haya Mucha cautela A la hora De Mucha cautela A la hora De hacer Recomendaciones Basadas En estudios Epidemiológicos Porque nos podemos Encontrar Con sorpresas Como esta Volviendo A la nutrición Aquí vemos Un estudio Una revisión Publicada En el año 2002 En el European Journal De la nutrición Donde Dejan 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 Claro Que hay Una Asociación De nuevo Inversa Entre el consumo De cereales Integrales Y las enfermedades Coronarias Entonces El estudio En el abstract En el resumen Dice Mientras que Los estudios De coorte Demuestran Un efecto Protectivo Consistente De los cereales Integrales Solamente Ha habido Un estudio Aleatorizado Controlado En la prevención Secundaria En cuanto A consumir Más fibra De cereales Entonces Hablando De ese estudio Dicen que no hubo una reducción En el Índice De reinfarto Luego Los autores Dicen que había Algunas limitaciones Como que habían Ocho dietas Diferentes Lo que es la adherencia No se Revisó Objetivamente Y la duración Fue dos años Bueno Siempre Los estudios de intervención Siempre tienen limitaciones Pero Lo que Lo que Vemos realmente En ese estudio Que es el DART Study Es que hubo Un aumento No significativo Con un análisis Inicial De la mortalidad Entonces Aquí vemos El porcentaje Sobreviviente En persona Eran 2033 hombres Seguidos Durante Casi Dos años A un grupo Se le recomendó A aumentar El consumo De fibra Derivada De cereales Y al otro grupo No se hizo Ninguna recomendación Entonces Lo que Vieron los autores Es que Al cabo De 700 Y pico Días Había Una reducción En la sobrevivencia En el grupo Que había Aumentado El consumo De fibra De cereales Integrales Y esta sensación No significativa Tras un posterior Ajuste Estadístico Lo que vemos Es que Al cabo En el periodo De dos años Si hay un aumento Significativo De enfermedad Coronaria Y un aumento Tasi significativo De la mortalidad Total Entonces Lo que vemos Es que Los estudios Observacionales Siempre ven Una sensación Inversa Entre el consumo De cereales Y el riesgo De enfermedades Cardiovasculares O incluso De diabetes Tipo 2 Pero no siempre Esas asociaciones Se corroboran Con estudios De intervención Y una De las explicaciones De por qué No siempre Se ven Estas Se corroboran Estas asociaciones Es porque Cuando alguien Tiene conciencia De salud Habitualmente Tiende a seguir Lo que es El pack De factores Saludables O lo que La persona Cree que es saludable Entonces Las personas Que consumen Cereales integrales Habitualmente Suelen comer Menos canes rojas Habitualmente Consumen Más frutas Más verduras Suelen hacer Más ejercicio Suelen fumar Menos Suelen beber Menos alcohol Suelen tener Mejor peso corporal Entonces Aunque se hagan Ajustes estadísticos No siempre Se pueden ajustar Todos los factores Y Esos factores De confusión Pueden alterar Los resultados Por eso No podemos Hacer recomendaciones Sólidas En base A estudios De observación Uno de los estudios Más grandes Bueno Que yo conozca El más grande Hasta la historia En duración Y en muestras Es el Women's Health Initiative Donde reclutaron A más de 48 mil mujeres Postmenopáusicas Y las asignaron A dos grupos De intervención Entonces En un grupo En el grupo De intervención Bueno Un grupo de intervención No Un grupo de intervención Y un grupo de control En el grupo de intervención La recomendación Fue de reducir El consumo De grasa A menos De un 20% De la energía Total Aumentar El consumo De cereales Integrales A 6 raciones O más Al día Y consumir Al menos 5 raciones De fruta Y verdura Al día Bien Al cabo de Y luego Un grupo de control Donde se le dio Una información General Sobre hábitos Saludable Saludable Al cabo De 8 años No se observó Ninguna diferencia En cuanto Al riesgo Cardiovascular Entre el grupo De intervención Y el grupo Control Tampoco hubo Diferencias En cuanto Al peso Corporal Y al riesgo De cáncer De mama No obstante Cuando leemos La letra Pequeñita En el artículo Vemos lo siguiente Vemos que De todas las mujeres Aquellas que ya habían Tenido Un evento Cardiovascular Al inicio del estudio En esas mujeres Que eran El 3,4% De las 48 mil Mujeres Aquellas asignadas Al grupo De intervención O sea Reducir la grasa A menos de un 20% Aumentar el consumo De cereales Integrales A más de 6 raciones Al día Y consumir 5 raciones De frutas Y verduras Al día En ese grupo Hubo un aumento Significativo Del riesgo Cardiovascular De un 26% Que es Este gráfico Que pongo aquí Entonces Nadie habla De estos datos Que aparecen No en el abstract Sino dentro Del artículo Del full text En la letra pequeñita Como digo yo Y nadie habla De esto Nadie habla De los efectos Negativos En las mujeres De alto riesgo En esta intervención Es muy raro Que veamos Discusiones Sobre este tema Y creo que es Muy relevante Y muy importante Entonces aquí Vemos un caso Donde Los estudios Observacionales Ven una asociación Inversa Entre cereales Integrales Y riesgo Cardiovascular Sin embargo Un estudio De intervención Y como dije Antes Que yo sepa El estudio De intervención Más largo Y con más muestra Que se ha hecho Hasta la historia En la historia Hay un aumento Significativo En aquellas mujeres Que ya habían tenido Un evento Cardiovascular Al inicio Siguiendo Con los cereales Integrales Y viendo Revisiones Sistemáticas Del grupo Cochrane Que es un Grupo Independiente Que se dedica A hacer Revisiones Sistemáticas En esta Revisión Sistemática En cuanto Al papel De los cereales Integrales En la enfermedad Coronaria Concluyen Que A pesar De la Consistencia De efectos Observados En estudios Con Avel Integral Estos efectos Positivos Hay que interpretarse De manera Con mucha cautela Muchos de los estudios Identificados Son de corta duración Poca calidad Y insuficiente Poder estadístico Casi todos Los estudios Fueron Financiados Por compañías Con intereses Comerciales Por los cereales Entonces Y luego Concluyen Autores Que hay una Necesidad De estudios Mejor diseñados Con un poder Estadístico Adecuado Y de larga duración Entonces No hay evidencia Para el consumo De cereales Integrales En las enfermedades Coronarias Lo mismo ocurre Para los cereales Integrales En la prevención De la diabetes Tipo 2 La evidencia Es insuficiente No tenemos Suficientes estudios De intervención Que demuestren Un papel Protectivo Claro De los cereales Integrales En esta Revisión Sistemática Lo que analizan Es el papel De los cereales Integrales En marcadores Subclínicos De inflamación Y nada más Concluyen Que contrario A los estudios Epidemiológicos Los estudios De intervención No demuestran No demuestran Un efecto Claro De aumentar El consumo De cereales Integrales En la proteína C-reactiva U otros Mastadores Inflamatorios Entonces Vemos una vez más La controversia Los estudios Epidemiológicos Apuntan En una dirección Los estudios De intervención Que tiene Mayor grado De evidencia Apuntan En otra dirección A veces Contraria Recomendaciones Directrices Oficiales Del año 2014 De la American Diabetes Association Nada específico Para los cereales Es decir No hay Ninguna Recomendación En cuanto A los cereales Hablan Con un grado De evidencia B De que Para una buena Salud En la diabetes Hay que consumir Hidratos de carbono De verdura De fruta De cereales Integrales De legumbres De lácteos Es muy Inespecífico Muy general Pero no hay Un consenso Claro De que aumentar El consumo De cereales Integrales Disminuye El riesgo De diabetes Tipo 2 Y ya que estamos Aquí vemos Que En cuanto A sustituir Alimentos De baja Carga glicémica Por alimentos De alta Carga glicémica Bueno Puede Mejorar Modestamente El control Glicémico Con un grado De recomendación C Por lo tanto Ni siquiera Para la carga Glicémica Hay una buena Evidencia Esta revisión Sistemática De la que Formó parte Staffan Lindeberg Analizó El efecto De la dieta En el tratamiento De la diabetes Fue por una De las organizaciones Internacionales Más importante Que es El consejo Sueco De valoración De tecnología De la salud Y concluyeron Que en cuanto Al tratamiento De la diabetes No existe Un estudio De evidencia Para el tratamiento De tránsito De la diabetes De la diabetes Por lo tanto No hay recomendaciones En firme Con evidencia De grado A Porque no tenemos Suficientes estudios De alta calidad Entonces Una de la Como veremos Posteriormente De los posibles Errores es que las ciencias de la nutrición se han centrado muchísimo en los macronutrientes. Entonces, continuamente vemos estudios donde comparan más grasa con menos grasa o más hidratos con menos hidratos, más proteínas menos proteínas y el debate está continuamente dando vueltas en torno a los macronutrientes, a veces en cuanto a las fibras, en cuanto... Y creo que centrar todos los recursos de los estudios en estos factores estamos perdiendo una oportunidad importante de realmente testar el efecto de elección de alimentos. Entonces, nuestro grupo lo que propone es que a la hora de diseñar estudios e intervención sería interesante tener en cuenta la evolución y no centrarnos en proporciones de macronutrientes sino en elección de alimentos. En este sentido, lo que creemos que sería interesante es diseñar estudios donde en un grupo se lleva a cabo la dieta más saludable o con mayor grado de evidencia para esa enfermedad en concreto y compararla con la dieta que hemos tenido durante toda nuestra evolución. Y ya de paso me gustaría recalcar que muchas veces se habla de dieta alternativa, de una dieta de moda, pero ¿cómo se puede llamar a una dieta que hemos tenido durante 2,6 millones de años una dieta alternativa? ¿Cómo le podemos llamar a una dieta que ha formado parte de nuestra evolución durante millones de años una dieta alternativa o una dieta de moda? Cuando realmente lo que sería lo contrario es la dieta de referencia y las demás serían adaptaciones, si tenemos en cuenta la biología. Bueno, y mucha gente dirá, bueno, ¿y el estudio PREDIMED? El estudio PREDIMED sí demostró que la dieta mediterránea disminuye el riesgo cardiovascular. Bueno, el estudio PREDIMED ha sido objeto de mucho debate por muchísimas limitaciones aunque haya sido publicado en la New England Journal of Medicine, una revista de alta reputación. Pero la principal limitación es que el grupo control, el apoyo que recibió fue muchísimo menor que los dos grupos de dieta mediterránea. Entonces recuerdo el diseño del estudio, fueron tres grupos, un grupo control, dos grupos con dieta mediterránea donde uno de ellos consumió una cantidad elevada de aceite de oliva y el otro grupo una cantidad elevada de fruto seco. Entonces lo que vieron fue una reducción significativa de ICTU, pero no de infarto de miocardio, que eso habitualmente no se nombra. Entonces hubo una reducción significativa del ICTU comparado con una dieta parecida al Women's Health Initiative. Entonces la recomendación del grupo control fue una dieta baja en grasa y ya sabemos del Women's Health Initiative. que es, Maylan, ¿qué es ICTU? Que no me queda clara la sigla, ¿o qué es? ICTU, ICTU, ICTU cerebral, stroke, derrame cerebral, un evento... Sí, accidente cardio... No, accidente cardiovascular. Accidente cardiovascular cerebral, tío. Exactamente, accidente cerebrovascular, correctamente. Entonces, en el cómputo general, como utilizaron como variable principal la suma de todos los eventos, hubo una reducción significativa comparada con el grupo control y del cómputo de todas las variables, la que se redujo significativa fue únicamente el ICTU, pero no el infarto de miocardio. Pero lo que vimos, la limitación importante, que ahora veremos, incluso los propios autores lo nombran en el texto publicado en la Ningla Journal of Medicine, es que el grupo control durante los tres primeros años recibió mucho menos apoyo y acudían con menos frecuencia a las reuniones. Entonces, en los dos grupos de intervención con dieta mediterránea recibían apoyo por parte de los dietistas nutricionistas cada tres meses y en el grupo control solamente una vez al año y además le dieron un panfleto explicativo con información general. Entonces, es una limitación muy importante y explico por qué. La motivación en cualquier estudio de intervención es vital, es crucial. En el estudio que terminamos en Lanzarote lo observamos de una manera muy clara. Nosotros teníamos una serie de criterios de inclusión y para tener claro que el paciente cumplía los criterios de inclusión tuvimos que hacer análisis previo. Entonces, desde esos análisis para ver los niveles de molubina glicosilada hasta el comienzo del estudio, sin dar ninguna recomendación, todos o casi todos los pacientes mejoraron los parámetros. Solamente el hecho de saber que iban a estar participando en un estudio los motivó de manera que mejoraron su dieta. Redujeron el consumo de alimentos, azúcares, alimentos procesados, bollería, inconscientemente. Entonces, incluso antes de dar ninguna recomendación, ya hubo una mejoría porque luego cuando vimos los resultados del baseline, del inicio del estudio, que fue como 3, 4 semanas después, había una reducción. Entonces, ¿a qué se debe esto? A que todas las personas que estén en un estudio y se sientan motivadas, casi cualquier dieta mejora lo que tenemos hoy en día. Es decir, la dieta general es tan mala que cualquier cosa es mejor. Entonces, esa era la limitación importante. Sí, pero mira, en el siguiente slide aquí lo ven. Dicen, los participantes en el grupo control... Y por el motivo no se puede ver la pantalla. No sé si la logras ver tú, José. Sí, a ver, ponla arriba, Isa. La veo abajo, está como main, como en el cuadro superior. No sé. ¿No se ve mi pantalla? ¿Copartir? Ahora sí, a ver. Sí, sí, vale. Ahora sí. Entonces, en el propio texto, los autores dicen que en el grupo control, durante los tres primeros años, recibieron un panfleto explicativo sobre la dieta baja en grasa cada año. Sin embargo, nos dimos cuenta de que en las visitas más infrecuentes y el apoyo menos intenso en el grupo control pudo haber sido una limitación del estudio y nos obligó a cambiar el protocolo en octubre del 2006. O sea, tres años después del inicio del estudio, cambia el protocolo porque se dan cuenta que el grupo control recibe mucho menos apoyo. Es una limitación muy importante porque los dos grupos de intervención están mucho más motivados. Es algo importante. Y teniendo en cuenta que además el grupo control recibió recomendaciones parecidas a las del Women's Health Initiative. Y además hay otra cosa importante que aparece en una de las Letters to the Editor a los autores y es que si quitamos los eventos del primer año, esa reducción significativa del ictus desaparece. O sea, si de los datos del estudio quitamos los eventos del primer año donde probablemente hubiera mayor motivación del grupo con dieta mediterránea y el grupo control, ya sabemos limitaciones que hay, quitando los datos, excluyendo los datos del primer año esa diferencia desaparece. Pero bueno, nuestro grupo y yo creo que la dieta mediterránea comparada con la dieta del norte de Europa o con la SAT Diet o la Standard American Diet es mejor, sin duda. Es decir, no hay ninguna duda de que la dieta mediterránea sea mejor que la dieta estándar americana o la dieta del norte de Europa. Nuestra cuestión es, ¿se puede mejorar la dieta mediterránea aún más? Probablemente. Y los propios autores indican lo que acabo de comentar. Nuestros resultados se comparan favorablemente con aquellos del Women's Health Initiative donde un abordaje con una dieta baja en grasa resultó en ningún beneficio cardiovascular, como acabo de explicar. Y el consumo de aceite de oliva virgen extra y de frutos secos fueron probablemente responsables de la mayor parte de los efectos observados en las dietas mediterráneas. Mi pregunta es, ¿y los cereales qué papel jugaron? Bueno, desde mi punto de vista, la dieta mediterránea, si reducimos el consumo de cereales y aumentamos a cambio el consumo de frutas, verduras y tubérculos, posiblemente se acerque a una dieta incluso más saludable o a una dieta óptima para el ser humano. Entonces, creo que la dieta mediterránea tiene aspectos muy, muy buenos, pero se puede mejorar. Y es una pena que el estudio PDMET tuviera esta limitación porque hubiéramos obtenido información muy importante, pero desgraciadamente hay unas limitaciones importantes en el diseño. Bien, entonces ahora quiero hablar un poquito de los llamados riesgos relativos. Cuando veo comentarios típicos, no solamente en la web, en blogs, en Twitter, sino además incluso en estudios publicados, en revistas, revisadas por pares, donde se ve que, bueno, el aumento del consumo de lácteos o el aumento del consumo de legumbres o el aumento del consumo de cereales reduce el riesgo de XXX. ¿Sí? Si cuando alguien tiene un riesgo de 1.5, un riesgo de 2, cuando pasas al riesgo de 1, que es 1 occidental con riesgo normal, está bien, o sea, ha reducido el riesgo. Pero no sería lo ideal acercarnos al riesgo de los no occidentalizados, es decir, acercarnos a un riesgo cero. Hay, creo que datos sólidos de que diferentes poblaciones tradicionales, el riesgo de enfermedades occidentales es cero. Es decir, esas enfermedades que aquí nos afligen tanto en esas sociedades es cero. Entonces, lo ideal no sería pasar de un riesgo de 1.5 a 1 o a 0.8, lo ideal sería pasar a riesgo cero. Entonces, es otro aspecto importante que la mayoría de investigadores no tienen en cuenta a la hora de diseñar los estudios de intervención y a la hora de interpretar los resultados, como veremos posteriormente. Entonces, la mayoría de dietas, de estudios dietéticos se aplican en individuos con alto riesgo con dietas control de eficacia dudosa. O sea, como vemos en esta imagen, vemos un occidental con riesgo alto, 1.5. Riesgo normal es 1, es decir, casi todos los occidentales tenemos un riesgo normal. Luego tenemos occidentales con riesgo bajo y tendríamos a los no occidentalizados con un riesgo prácticamente cero. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una revisión sistemática sobre dieta mediterránea en prevención primaria de enfermedad cardiovascular. Importante. Analizaron estudios controlados aleatorizados donde el grupo control no recibió intervención o era mínima. O sea, una vez más, más motivación en el grupo con dieta mediterránea. Entonces, analizaron estudios con la misma limitación de siempre. Y la conclusión es que la evidencia es limitada y hay necesidad de más y mejores estudios. Por lo tanto, las revisiones sistemáticas lo dejan claro. Es decir, no hay un consenso y no hay un grado de evidencia A para diferentes recomendaciones dietéticas que parecen ser que sí, que es un hecho consumado. Y una cosa, un aspecto que me llama la atención es que en cuanto al consumo de seales integrales, por ejemplo, no se exige el mismo grado de evidencia que se exige cuando hablamos de dietas paleolíticas o de dietas basadas en la evolución o como se quiera llamar. Eso ya sería tema de otro debate. Pero ¿por qué no se le exige el mismo grado de rigor a la recomendación de consumir cereales? Si los estudios que hay y hay unos cuantos dejan muchas dudas o incluso como ocurrió con el DART Study o el Women's Health Initiative, se ven posiblemente efectos negativos. Es decir, deberíamos exigir el mismo rigor para las recomendaciones de los cereales integrales que el rigor que se le exige a las dietas paleolíticas. Entonces, los estudios de intervención con dietas basadas en la evolución han visto resultados positivos comparados con las mejores dietas en cada caso, o sea, la dieta de la American Diabetes Association o la dieta de Mediterránea, en una comparación como del término de la evidence-based medicine, head to head, es decir, en un cara a cara, es mejor. Entonces, no tenemos información de que sean perjudiciales, todo lo contrario, información de que son mejores, con ciertas limitaciones, que luego hablaremos. Pero, todo el mundo dice, sí, sí, pero es que esos estudios tienen limitaciones que son obvias, que es una muestra pequeña y una duración corta. Sí, correcto, pero ¿por qué no se exige el mismo grado de rigor a ciertas recomendaciones? Ah, sí. Bien, como... Nos quedarían 10 minutos, te digo, Maylan, si querés ir redondeando esta primera parte. Sí. Vale, bien, vamos a ver dónde podemos llegar. Entonces, este editorial publicada por mi supervisor Stefan Lindeberg en la Japan Heart Journal, dice, ¿quién quiere ser normal? Es decir, pasar, está bien, pasar de un riesgo alto a un riesgo normal. Está muy bien, pero ¿quién quiere ser normal? ¿Quién quiere tener un riesgo normal de enfermedades de la civilización? Yo no. Es decir, yo no quiero tener un riesgo normal, quiero tener un riesgo bajo o cero. Por eso, creo que deberíamos pensar un poco cuáles son las referencias de los estudios. Pongo aquí varios ejemplos. Por ejemplo, en la mayoría de estudios de intervención, la dieta control suele ser un problema. En experimentos animales, la soja, que es una legumbre, es una proteína vegetal, y habitualmente se asocia legumbre, proteína vegetal a mayor salud. ¿Por qué? Porque muchos experimentos animales realizados en los años 60 comparaban la soja con proteína animal. Pero la pregunta es, ¿qué proteína animal? Caseína. Lo que no podemos hacer es decir que la proteína animal comparada con la soja es peor cuando en concreto el tipo de proteína usada frecuentemente en esos estudios es la caseína. Deberíamos especificar. La proteína derivada de la leche, en este caso la caseína, produce más aterosclerosis, resistencia a la insulina y lipotoxicidad en experimentos animales comparada con la soja. ¿Bien? Pero luego sabemos que la proteína animal derivada de bisonte o ternera produce mucha menos aterosclerosis que la proteína de soja. Entonces la pregunta es, ¿se puede concluir que la soja es beneficiosa? Si la comparamos con la caseína que sabemos que es perjudicial. Entonces siempre el grupo control o la dieta control es un problema enorme y de aquí han derivado muchos mitos y muchas creencias que tenemos hoy en día. Si las legumbres y las proteínas vegetales comparadas con las proteínas animales, no, perdón, con las proteínas derivadas de la leche, de la caseína, la soja es mejor que. Eso no significa que la soja sea óptima. Incluso en animales que pueden estar más adaptados que nosotros al consumo de gras. Bien, aquí vemos algunos ejemplos. El título de este estudio dice que una dieta saludable suplementada con un consumo elevado de leche no afecta al peso corporal pero mejora la acción de la insulina comparado con una dieta baja en lácteos en niños con sobrepeso. Pero, una vez más, la dieta control es una dieta donde el consumo de lácteos se sustituyó por una bebida con azúcar. Entonces estamos comparando una dieta con mucha azúcar con una dieta con menos azúcar y más lácteos. Lo que creo fue... Lo vimos en la época anterior. Con Pedro. Sí, sí, pero es siempre la misma historia. Es decir, hemos visto una reducción de, hemos visto una mejoría en comparado con qué. Y sin tener en cuenta la evolución. Para simplificar un poco para nuestros amigos, siempre con respecto a qué nos están comparando. La pregunta que suya hace es por qué no nos comparan con sociedades actuales primitivas, ¿no? Porque ahí sería un poco lo que tú dijiste hace un rato, ¿no? ¿Por qué no nos comparan con los inuitos, con los H de Paraguay o con tribus? Que hoy seguramente estas cosas no... Somos incomparables cualquiera de las dietas occidentales, ¿no? Correcto. Correcto. Exactamente, José. Y es que tanto en el riesgo, comparar el riesgo y también la dieta de esas personas. Son muy variadas. Ya hablaremos más detalle de eso, pero esa debería ser la comparación. Vemos otro estudio donde vemos que los lácteos atenúan el estrés oxidativo, la inflamación en el síndrome metabólico. Pero la dieta control es una dieta donde los lácteos son sustituidos por carne procesada, sustitutos de carne basada en soja, frutas envasadas, barritas de cereales y galletas con mantequilla y cacahuete. Es decir, la dieta control es una dieta perjudicial. Bueno, no es sorprendente que los lácteos mejoren comparado con esa dieta. Bueno, lo mismo ocurre en la gran mayoría de estudios con cereales integrales, con legumbres. La dieta control no es adecuada o muchas veces hay falta de apoyo en el grupo control. Este estudio fue publicado recientemente en la American Journal of Clinical Nutrition, donde siguen estudios prospectivos de intervención, donde siguen a mil niños comparados con los 500 niños aproximadamente, donde hace lo siguiente. 500 niños de grupo control toman el pecho y de los otros 1.500 y 500 aproximadamente más o menos, se les recomienda consumir leche de fórmula. Una leche con una cantidad baja de proteína de leche de vaca y el otro grupo con una cantidad elevada de proteína de leche de vaca. El título del estudio es el siguiente, menor contenido en proteína en fórmulas infantiles reduce el riesgo de índice de masa corporal y obesidad en la edad escolar. Pero si miramos los detalles, lo que vemos es lo siguiente, que en los dos grupos de intervención, aquellos que aumentaron el riesgo de obesidad y de aumentar el índice de masa corporal, aumentaron más el consumo de qué proteína. No son proteínas en general, son proteínas de la leche de vaca, que sabemos que tienen un efecto sobre el factor parecido a la insulina 1, el insulin growth factor 1. Y bueno, hay diferentes mecanismos moleculares que explican cómo posiblemente un aumento en proteínas de la leche de vaca podría estimular diferentes mecanismos relacionados con la obesidad. Entonces, es gracioso porque los autores del estudio en el título comparan la dieta en estos niños con mayor contenido en proteína de vaca con la que tienen menos proteína de vaca y por qué no la comparan con el grupo control que tomaron pecho, que fueron amamantados. Entonces, habría otra forma de una perspectiva evolutiva de verlo, sería, mayor contenido de proteína de leche de vaca en fórmulas infantiles aumenta el riesgo de índice de masa corporal y obesidad en la edad escolar. ¿Cuál es la referencia? ¿Los que toman alta cantidad de proteína o los que toman pecho? Depende. Depende de si tiene una perspectiva evolutiva o no. Bueno, para ir finalizando esta primera parte y antes de empezar con la parte de la teoría evolutiva, vemos otro estudio de larga duración en el Look Ahead que fue parado antes de tiempo porque vieron que no hubo una reducción o no hubo, o no se produjeron los resultados que buscaban. Bueno, entonces lo que hicieron fue aleatorizar a 5.145 pacientes diabéticos con obesidad a un grupo de intervención con dieta hipocalórica, con menos del 30% de energía de grasa, más de un 15% de proteína, cereales integrales y además añadieron 175 minutos de ejercicio por semana. Una vez más, comparado con un grupo control, donde les dieron educación general y apoyo sobre diabetes, pero con menos apoyo en el grupo control. Entonces ya empezamos con una limitación importante y es que el grupo control no tiene la misma motivación y no tiene el mismo seguimiento. Hay otra limitación y es que en el grupo de intervención dieron alimentos de sustitución, no fueron siempre alimentos sólidos, perdón, alimentos completos, sino fueron fórmulas de alimentos de sustitución, pero aún así lo que se vio fue que no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a la muerte por eventos cardiovasculares, ICTU o enfermedad cerebrovascular, infarto de miocardio o ingreso por angina. A pesar de que hubo una reducción tras 9,6 años en la pérdida de peso significativa en el grupo de intervención y una reducción significativa de la hemoglobina glicosilada, pero a pesar de esa reducción significativa, ninguna diferencia en la muerte por enfermedad cardiovascular, infarto de miocardio no fatal, ICTU no fatal u hospitalización por angina. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto me puedo fiar de los biomarcadores para predecir mi riesgo de ciertas enfermedades? Es decir, aquí, si nos guiamos por los factores de riesgo cardiovascular, no nos asegura que estemos libres de la enfermedad de la civilización. Y como dije antes, casi todos los occidentales tienen un riesgo normal, incluso con unos biomarcadores adecuados. Este estudio publicado recientemente vieron el riesgo de mortalidad total en relación a la circunferencia de cintura en más de 650.000 adultos. Entonces lo que vieron es que cada 5 centímetros durante un seguimiento de 9 años, cada 5 centímetros de aumento de experimentos de cintura, había un aumento significativo de mortalidad total y ese aumento significativo era en todos los grupos en relación al índice de masa corporal. Es decir, en aquellos que tenían el índice de masa corporal entre 15 y 20, o entre 20 y 22,5, así, entre 22,5 y 25, 25 y 27,5, etc. En todos ellos vemos que el riesgo de referencia es 1. Pero la pregunta es, ¿no hay nadie con riesgo 0? ¿No hay nadie con riesgo 0,5? Entonces, todos nosotros tenemos un riesgo normal y la referencia debería ser un riesgo bajo. Entonces, todos tenemos un riesgo normal, que sería 1, aunque lo normal sería tener un riesgo 0, como poblaciones de casuales recolectores. Por lo tanto, si no se considera la evolución, a la hora de diseñar estudios de intervención, pasar de, por ejemplo, 1.8 a 1.3, está bien, pero yo por lo menos no quiero tener un riesgo normal. Es que es interesante. Y como conclusión, al primero, sí, dime, Isa. No, 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 no. Es que es interesante porque pienso que incluso a nivel científico se considera que las enfermedades de la civilización siempre han estado. Como que forman parte del sistema humano. Sí, y que es algo normal del envejecimiento. Cuando creo que hay datos interesantes, medianamente sólidos, de poblaciones tradicionales en diferentes partes del mundo, donde se ha visto que independientemente de la edad, y ya no quiero entrar en el mito de que las poblaciones tradicionales morían a los 40 años, porque, bueno, el que siga creyendo en ese mito, le aconsejo leer literatura científica. Entonces, esta Juan Lindeberg en Kitaba vio que un 6% de la población estaba por encima de los 60 años. Incluso en la década de los 70, las personas que tienen 70, 80 o 90 años no tenían enfermedades cardiovasculares, no había signos de que hubieran tenido un ictus cerebral o las muertes súbitas eran desconocidas totalmente. No había una sola persona con diabetes, con sobrepeso, incluso en edades muy avanzadas. Entonces, las enfermedades de la civilización no son enfermedades relacionadas con el envejecimiento, son relacionadas con el estilo de vida, y creemos que la dieta juega un papel muy importante. Entonces, eso es otro... Dime, Luis. Una pregunta ahí, es que no... Perdona, que es que tuve un problema con la conexión ahora. Ahora, mi pregunta es, ¿cuáles son esos biomarcadores? Sí, mirarnos por el L... ...estudio que estabas viendo en el anterior, que sí me interesa bastante. En general, basarnos, por ejemplo, en el LDL, por ejemplo, tener en cuenta la circunferencia de cintura, por ejemplo, la hemoglobina glicosilada, el control de glucosa, no siempre tener en cuenta estos biomarcadores, te hace una buena predicción de tipo cardiovascular. Entonces, cada vez han salido más estudios donde se ha visto que personas con los factores tradicionales correctos, incluso esas personas tienen riesgo de las llamadas enfermedad de la civilización. Por lo tanto, yo creo que no podemos basarnos solamente en biomarcadores, sino que tenemos que tener en cuenta a aquellas poblaciones que tienen riesgo cero, o riesgo casi cero, aparentemente casi cero, qué comen, qué estilo de vida tienen. Entonces, independientemente de los biomarcadores, yo me centraría en el estilo de vida. Al respecto, quiero comentar que cuando vemos los biomarcadores de los habitantes de Quitaba, no son excepcionales. Por ejemplo, los triglicéridos son comparables a una población control en Suecia, con un riesgo normal. Cuando vemos, por ejemplo, la lipogénesis de novo, también es elevada por el consumo tan alto que tiene hidrato de carbono, pero sin embargo no tiene enfermedades cardiovasculares. O sea, mirando el LDL, mirando los triglicéridos de Quitaba, diríamos, bueno, esta población tiene un riesgo normal de enfermedades cardiovasculares. No tienen enfermedades cardiovasculares. ¿Tú crees? Por eso digo que... ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Me gustaría hacer una pregunta. Sí, perdona. Le contesto a José porque creo que es interesante. José, no sabemos, es decir, cómo... No, yo quería... Perdóname, porque cuando hablábamos de la civilización, seguramente la población científica y el resto de los legos que no estamos en la población científica, nos referimos a la civilización actual. Pero vale la pena ver que en los estudios de las momias de Egipcio, que ahora están de vuelta en el tapete y se están haciendo nuevos, la tasa de mortalidad por arteriosclerosis en la civilización egipcia era enorme y era una cultura basada en el trigo. O sea, cuando hablamos de la civilización tenemos que hablar del neolítico y no... Asociarlo siempre a la... La civilización no es solamente la actual. Porque ¿qué es lo que le pasa a los quitabanes o a estos? Que no comen cereales. Pero los egipcios, hace 3.000 años, 4.000 años atrás, reventaban de arteriosclerosis y no comían la standard American diet. O sea, que es peor todavía que la dieta egipcia. Quería hacer esa acotación al término de civilización. Sí, a ver, yo creo que en cuanto a la primera pregunta, la primera imagen que puse fue la aterosclerosis. Como dije antes, a pesar de que cada día salen artículos y estudios nuevos donde aparecen enzimas, es demasiado complejo para entender todo esto. Entonces, no podemos esperar a entender todos los mecanismos que llevan a la aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares para aplicar una intervención. ¿Por qué no cogemos e imitamos la dieta que hemos tenido durante nuestra evolución? Que ya en el siguiente capítulo demostraremos que no tiene ningún riesgo, si no hay ningún riesgo en basar la alimentación en carnes magras, en pescados y mariscos, en frutas, tubérculos, si no tiene por qué ser una dieta baja en carbohidratos, en verduras, algunos frutos secos y huevos, no hay ningún riesgo. No se produce ninguna carencia nutricional y sin embargo, disminuimos potencialmente el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso, puse aquí el plan. Es decir, no entendemos muy bien cómo funcionan o cómo interactúan los alimentos en nuestra fisiología en cuanto al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. No lo entendemos muy bien. Bueno, lo vamos a esperar. Sí. Me gustaría hacerte una preguntita. Sí. Una pregunta que yo me dedico. ¿Crees tú que falta más bien algunos tipos de biomarcadores? No, me digo marcadores. Estamos utilizando todavía biomarcadores antiguos. Digamos, el LDL para mí es un mal marcador porque conocemos las diferencias entre las APO A y las APO B. Por ejemplo, no escuché ahí la LPPA2, por ejemplo, que es un excelente índice de oxidación o de problema a nivel endotelial. Estamos hablando de marcadores oxidativos propiamente del endotelio vascular. No sé si todavía es que falta un poco de marcadores nuevos, tal vez, para entender esto. ¿Tal vez será eso lo que nos hace falta? Sí. ¿Y por qué no diseñamos estudios, estudios de intervención, una perspectiva evolutiva? Si hacemos estudios de larga duración con una muestra con un poder estadístico suficiente y vemos si, independientemente de biomarcadores, de mecanismos, independientemente de todo eso, vemos qué efectos tienen. Si los efectos vistos en estudios de intervención a corto plazo, en muestras pequeñas, si se replican en estudios a larga duración con muestra significativa, ¿qué más da los biomarcadores? Es decir, lo que nos hace falta son estudios de intervención con una perspectiva evolutiva. Eso es lo que nos hace falta, Luis, creo. Es decir, antes de andar con biomarcadores, que yo creo que es demasiado complejo para fiarnos, si nuestra visualidad es muy compleja, para fiarnos en un biomarcador, en dos o en tres. No, vamos a hacer estudios de intervención y ver de dónde deriva la evidencia de grado A. Esta dieta, comparada con esta dieta, que es la recomendación justamente, ¿qué ocurre? ¿Se reduce el riesgo o no se reduce? Pues esto es porque el paciente lo que quiere es reducir su riesgo. Los biomarcadores son indirectos, son una forma... Claro. Es una forma indirecta de medir la salud. Y le viene muy bien a la economía de las farmacias, de las grandes farmacéuticas. Porque si yo descubro una molécula en el cuerpo que está asociada a la mortalidad y después encuentro un medicamento que baja esa molécula, es un excelente negocio. El problema es que yo, sinceramente, mirándola afuera como un lego, no me interesan los marcadores bioquímicos. Claro que no. Me interesa la salud. Te interesa la salud, José, saber si esta dieta te reduce el riesgo de morir o no. Esta... Y eso se llama un hard end point. Voy a dar, digamos, el punto de vista de la parte médica. O sea, sería interesante, yo creo y consigo mucho con usted, que se debe iniciar una intervención de tipo evolutivo, precisamente, pero también posterior a eso, ver qué es lo que puede hacer y a partir de ahí iniciar estudios científicos. Porque el ser humano lo que quiere saber es por qué. Yo creo que esa es la parte que no podemos obviar. No solamente la parte farmacológica o de negocio de nosotros, sino que queremos saber el por qué, o sea, qué es lo que está sucediendo. Pero sí estoy con un tiempo adelante en eso de que se debe iniciar estudios de tipo evolutivo. Eso es nuestro... Sí, vamos terminando, sí. Realmente concluir que nuestro equipo de investigación está haciendo todos los esfuerzos posibles por desarrollar estudios de intervención y la siguiente parte hablaremos de proyectos futuros. Pero bueno, para ir concluyendo, el Women's Health Initiative, el School of Predement y el Luka Head dejan claro que seguir una dieta saludable no es suficiente. Sí, vemos que en algunos casos reduces el riesgo a un riesgo normal, pero no es suficiente. Y como conclusión, y veo en alguna referencia, no existe suficiente evidencia para recomendar los cereales integrales en la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, diabetes u obesidad. Y por lo tanto, tendríamos que hacer una siguiente pregunta para el siguiente tema. ¿Por qué considerar la evolución? Y solamente para acabar, hay que tener en cuenta que John Harvey Kellogg, un ideólogo, un vegetariano con unas ideologías que ya hablaremos en el siguiente Hangouts, tiene más influencia en los estudios de intervención y los paradigmas nutricionales que Charles Darwin. Y es sorprendente, pero es así. Y bueno, creo que ya vamos a ir terminando y esta sería el inicio de la segunda parte de mi intervención. Muchísimas gracias, Maylan, y esperamos tenerte en el siguiente programa que prontamente edificaremos una fecha. Y muchas gracias. Muy bueno, Maylan, muchas gracias. Y un saludo a todo el mundo, a todos los valientes que nos han escuchado durante todos estos minutos y habrá más en el siguiente capítulo. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Un saludo, Texas. Hasta luego. Chao, hasta la próxima. Chao, mamá. ¡Gracias!